qué tal vídeo videntes bueno como los prometidos deuda aquí ya está armado el cautín infrarrojo casero hecho con un encendedor de cigarrillos de auto muy precario pero bueno funciona muy bien le he puesto como dije cables de dos y medio para evitar caídas de tensión lo estoy probando con una batería de 12 volt funciona bien lo esperado se podría alimentar con una fuente de pc no vieja y bueno obviamente que tenemos el negativo es este que es el blanco que va a la masa ahí y el positivo viene a través de este caño de aluminio que a la vez es el mango si aquí le puse un poco de manguera flexible para evitar que se quiebre el cable que es el que va a trabajar por dentro del caño y bueno ese sería el positivo está hecho de con materiales reciclados muy digamos seguramente ustedes lo pueden hacer 10 veces mejor quiero decir pero lo que les dejo es la idea de todos modos funciona bien si ustedes tienen un viejo cautín por ejemplo que esté quemado toda esta parte pueden utilizar o sea pueden poner esto sacar los tornillos sacar la punta del cautín y utilizar todo el mango y la estructura para poner está la punta no esto es una parte cerámica que esto se debe respetar y ahí está la resistencia que se pone al rojo y queda el infrarrojo da un calor tremendo para desoldar smd lo uso yo también se puede usar para soldar con estaño líquido o estaño en pasta y bueno eso es todo vamos ahora a conectarlo para que vean vamos a traer ahora les voy a mostrar este es el cautín casero infrarrojo que ya les mostré en detalle bueno ahí están los dos cables y van a ir a esa pequeñita batería si ya está conectado el positivo ahora voy a conectar el negativo para que vean cómo se pone al rojo esta batería bueno está recibiendo carga digamos de un cargador solar además está ahí conectado pero hoy está muy nublado así que está recibiendo bastante poca carga bueno vamos a ponerlo en posición y vamos a proceder a conectarlo para que vean su funcionamiento yo la voy a hacer un primer plano para que vean como está el rojo y está despidiendo un calor bastante intenso llega hasta mi mano que está a 10 centímetros eso puede fácilmente producir el desprendimiento de cualquier smd miren cómo la voy a desconectar vuelvo a repetir que podrían utilizar una fuente pc en vez de una batería este así que bueno les dejo la idea seguramente ustedes la pueden mejorar en un vídeo anterior me mostré los materiales que son variables lo único indispensable es lo que es el encendedor de auto sin que quita lo que sobró no lo desarme saque digamos la resistencia con el aislante cerámico saludos y hasta el próximo